La apoyada tuvo que ser cancelada. Agentes de fiscalización de la Municipalidad de Ate detuvo esta actividad en la urbanización Santa Marta, donde se bebía licor y no se respetaba ninguna medida de bioseguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Este operativo municipal tuvo como saldo a 300 personas detenidas y la posterior clausura del local. Así lo confirmó Leonardo Vilches, gerente municipal de Ate. Está disponiendo también a hacer la clausura a través de los bloques de cemento que normalmente lo realizamos cada vez que hay justamente este tipo de acciones. Además, el local no podía garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, por lo que el funcionario Edil indicó que los ciudadanos deben ser más responsables con sus actos. El cuidado que deben tener ante esta nueva ola que ha venido sobre este COVID-19, que es más agresiva que la de antes. Ante este panorama, el actual alcalde de Ate, el de Cuella, pidió al gobierno que nuevamente se despliegue el patrullaje de las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar la actividad de los serenazgos. Que las Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales, de manera conjunta con la municipalidad, salgan a patrullar las calles, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido poner en el papelito que son a partir de las nueve de la noche y movilización total, cuando en la realidad los vecinos, la gente sigue todavía aglomerándose. Cabe recordar que el gobierno peruano dictó nuevas normas para que la ciudadanía tenga menor riesgo de contagio. Lima Metropolitana fue una de las regiones que fue calificada en riesgo alto para COVID-19. Por ello, el toque de queda ha sido fijado desde las nueve de la noche. El aforo también fue disminuido a un 40% y se aplicó la restricción vehicular los días domingos.